Agencia Boliviana de Información Morales, los protagonistas del cambio son todos los bolivianos Tenemos que proteger lo logrado y construir un mejor futuro Por su parte, Agencia de Noticias Fides Evo en discurso No quiero ser el mejor presidente, quiero ser presidente de la mejor Bolivia Cambio, Evo, Bolivia dejó de ser un país de caridad Ahora es digno y reconocido en el mundo Correo del Sur, Morales, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia El titular del deber, Evo, reitera que quiere ser presidente de la mejor Bolivia Y proyecta un PIB de 43 mil millones de dólares El día de Santa Cruz, Evo promete que el Producto Interno Bruto de Bolivia Superará los 60 mil millones de dólares el 2025 Por su parte, el Potosí, Evo en discurso No quiero ser el mejor presidente, quiero ser presidente de la mejor Bolivia Así reflejaba Herbol Digital Evo en su discurso de 6 de agosto Pide consolidar y proteger lo avanzado Opositores lo critican La razón Morales llama a proteger lo avanzado Y a un pacto en favor de la mujer Los tiempos de Cochabamba Evo destaca el desarrollo económico durante su discurso por el aniversario patrio Y finalmente, página 7 Oposición califica de campaña electoral el discurso de Morales Y a un pacto en favor de la mujer